Hubo un tiempo, un tiempo hermoso, y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en pastillas... Cuando escuchamos esta ráfaga es porque estamos cruzando el charco, y bueno, vino Gallardo también, y aparece Pablito Ladman, aparece Pablo Ladman, que nos acompaña cada miércoles con esto que llamamos un tiempo. Pablito, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Acá escuchando, escuchando la radio, por supuesto, compartiendo con ustedes. Bueno, la casualidad que los dos que juegan mañana allá en Córdoba, como decía Gustavo, Boca y Gimnasia, después son los rivales del equipo santafesino el domingo. Gimnasia con Unión y Boca con Colón. Buen dato, buen dato, Pablo. La verdad que... Casualidad o no, ¿eh? Qué bárbaro. Seguramente el equipo sabalero va a estar emprendiendo su retorno a nuestra ciudad, pero obviamente que... Bueno, me parece que Colón va a quedar en Buenos Aires. Yo creo que también va a quedar en Buenos Aires. Sí, porque si no, mucho viaje. Sí, sí, sí. Pero de todos modos, te decías que va a estar emprendiendo el retorno a nuestro país luego del compromiso que tiene esta noche en Barranquilla, pero seguramente los cuerpos técnicos o algún allegado Domínguez, como todo el cuerpo técnico Unión, atento a este partido de mañana, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Igual Boca tiene dos equipos, digamos. No Gimnasia, no Colón, no Unión, pero Boca tiene tantos jugadores que puede cambiar los 11 titulares. Sí, aunque complicado de arquero anda Boca. Bien, Pablito. Contanos a qué se debe este bloque tan especial, tan cálido que tenemos y compartimos miércoles tras miércoles. Cómo no. Igual te iba a aclarar que el miércoles pasado, ¿te acordás? No salimos al aire, que bueno, hubo transmisiones y demás. Claro, claro, claro. Y aparte fue el Día del Perdón para nosotros, para la comunidad judía. Así que pedimos perdón por todos los errores que hemos cometido a sabiendas, incluso inconscientemente, durante el último año. Usted sabe que no lo perdoné porque usted es más bueno que el ACI, Pablo. Bueno, pero a veces uno comete errores o hace macanas sin querer también, ¿eh? Bien, claro que sí, inconscientemente. Así es. Bueno, Pablito, ¿qué nos trae hoy? Mira, para hoy tenemos nada menos, nada menos que un nuevo aniversario del natalicio de Edgardo Roberto La Chiva Dimeola. La verdad que se me pone la piel de gallina cuando lo nombro a La Chiva, le decíamos Dimeola. Un ícono de Colón, ¿no? Un ícono, pero increíble. Aquello que tenemos 40 y largo, 50, la verdad que la Chiva fue ídolo de Colón como para los más jóvenes fue Esteban Fuertes, goleador de Colón, el símbolo de Colón en todo, en toda cancha argentina. Y la verdad que, bueno, un inolvidable gole a Unión fue el goleador histórico de Colón hasta que llegó el Vichy fuerte para destronarlo, digamos. Claro, claro. Y lo más, lo engrandece más aún... Lo primero que yo le voy a preguntar, Pablito, es alguna de las características que tenía La Chiva, quizás lo de nuestra generación y generaciones todavía más jóvenes, no tuvieron la posibilidad de verlo jugar. ¿Qué tipo de jugador era? Mira, era un virtuoso. Era el famoso 10 de la época de Maradona. Mira, justamente un dato que te iba a contar. La Chiva, después de Colón, jugó durante un par de años en River y le disputaba la camiseta número 10, nada menos que a Norberto Alonso, uno de los mayores ídolos de la hinchada de River Plate. Hubo partidos donde Alonso jugaba con la camiseta 8 y la Chiva usaba el 10 porque era un fenómeno. Bueno, jugaba muy lindo, jugaba... tenía una visión del campo de juego, una velocidad, una gambeta que no la tenía cualquiera, ¿no es cierto? A ver, acá Gustavo quiere aportar algo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. Un gusto. La verdad, yo tuve la suerte de poder... Somos tanto que por ahí no nos conocemos entre los compañeros del equipo. El viernes vamos a estar en la previa de los festejos del programa número 100, así que bueno, vamos a estar en la casa de... Festejando. Claro, un ágape en la casa de Mauricio Paredes, así que... Con agua y pan y queso blanco. Claro, obviamente que sí. Sí, sí, tranquilo, todo dietético, hay que concentrar para el domingo después. Exacto. Así es, así es. Pablo, no, te quería decir que, bueno, yo peino algunas canas y tuve la suerte de poder verla jugar a la Chiva de Imiola y recuerdo sobre todo un clásico en cancha de Unión donde con gol de la Chiva de Imiola, no me acuerdo si fuera a los 45, entre los 40 y 45 minutos la clavan en un ángulo ahí en donde está la redonda y Colón gana 1 a 0. Tal cual, el 30 de octubre de 1977. Estuve yo también en la cancha esa tarde, en la tribuna del costado, estaba yo la que se enfrenta a las plateas de Unión. ¿En la tribuna visitante? Bueno, sí, digámoslo. En la tribuna, no hay mucha historia acá, o ibas al lateral porque ibas a la tribuna local o estaba dividida por el pulmón por la tribuna visitante. Yo era chiquito, yo iba a la cancha con el Beto Pecorari, famoso diariero ahí de casa de San Martín. Y primera junta, ahí enfrente del Banco Nación. Y Tucumán, y Tucumán. Y Tucumán. Y Tucumán. Y la verdad que era increíble porque aparte de ese partido, Gustavo, que bien recordá, se moría 0 a 0, un partido cualquiera, chato. Y en el minuto 44 más o menos, con pase de Roldán, le hace el gol a Chiva Dimeora, nada menos que al arquero Perico Pérez de Unión, un arquerazo. La verdad que los dos equipos, tanto Unión como Colón, en el arco de Colón atajaba el Gato Andrada. El Gato Andrada, exactamente. Los dos pelados eran. Sí, sí, porque ya estaban también medio de última, ¿no? Pero la verdad que eran dos figuras del fútbol argentino. En Unión jugaba Botanista, Ullet, Telch. No, no, era un equipo fabuloso. No, no, pero aparte los clásicos salían de memoria porque todos los años jugaban los mismos, no había muchos recambios. Tal cual. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Yo era chico, pero se comentaba mucho en esa época que la Chiva Dimeora, después de ese partido, y ya después de tanto tiempo, no pudo entrar a la casa. ¡Epa! ¿Qué le gustaba la farra? Así es, no, no, no. No me gustaba la farra. Me parece que entendiste la pregunta. Tal cual, todos sabíamos, y él alguna vez lo confesó, toda la familia Dimeora era fanática de Unión. ¡Qué barra! Exactamente, exactamente. Sí, señor. Y él confesó también que en su infancia era de Unión, pero su amor por Colón, que le dio todo, porque la Chiva, al igual que Esteban Fuerte, fue y vino. Estuvo tres veces en Colón. Se fue a River. Tres etapas, tú. Luego volvió. Estuvo en Gimnasia y Esgrima de la Plata, que hoy hablamos justo de gimnasia también. También estuvo en Tigre. Así que fue y vino y estuvo tres periodos en Colón, como Esteban Fuerte, digamos. Bien, Pablito. A ver, algo más que te queda... Lo último, para recordar, la Chiva Dimeora fue varias veces tapa de El Gráfico. El Gráfico. La mayor revista deportiva de la historia de Argentina. Como si fuera el diario Leoy. No, teníamos El Gráfico en esa época y un escalón más abajo El Gólez. Tal cual, sí, sí. El Gólez salió a competirle. ¡Qué barro! El Gráfico casi llegó a su centenario, hace poquito cerró, lamentablemente. Y la Chiva ocupó tapa, yo les decía, solo, incluso, allá por 1973, y luego compartida, incluso con Alonso, en la tapa del Gráfico, ¿no? Sí, que era una sola, no había una tapa. Siempre con la camiseta de River, obviamente. Claro, o sea, la misma tapa que salía en Buenos Aires, salía para todo el país. No es como antes que, bueno, en El Olé había una tapa para Buenos Aires y una para el interior. Tal cual, hay una tapa que acá estoy viendo compartida con Quique Wolf, mire. Así que imagínese. Bien, Pablito, estamos muy corto de tiempo. ¿Cómo no? Tenemos todavía pendiente un contacto con un colega de Radio Caracol, con Romario, un parcero, bárbaro, periodista, colega, que vamos a tener un contacto en un toquecito nomás. ¿Algo más que nos puedas anticipar de lo que puede llegar a venir en las próximas ediciones? Vea, la verdad que justo hoy, recordándolo a la figura de aquel Colón, aquel Unión, la verdad que cada uno de ellos se merece un homenaje. El Gato Andrada, muy famoso, le atajó un penal, nada menos que a Pelé. La verdad que cada uno de ellos se merece que algún día, un miércoles, le dediquemos, aunque sea, unos minutos para recordar y que a la vez nuestra audiencia pueda recordar aquellos viejos tiempos de Colón y de Unión. Le mando un abrazo grande, como siempre. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes. Cómo no, Sergio. Y bueno, con mucho gusto, como siempre, y la mejor de la suerte a Colón para hoy porque si gana Colón, gana Santa Fe, yo creo. Bien, ahí está, nos vamos. Abrazo grande, Pablito. Pablo Landman con Nuevo Tiempo. Abrazo.